Música Que onda amigos como estan aqui el Koto Motrix Si les traigo un super gameplay Nuevo se llama Isoland Que es Isoland no se que vergas es Pero es un mapa Un mapa nuevo como un survival island Pero muy interesante algo muy peculiar Que tiene dice ok Es importante Y si estos son Unos items muy 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 Importantes asi que hay que usarlos Muy Muy que Puta madre se acuerdan de este pasto Este pasto es como El pasto de El pantano no Ok Se dice Trata de no se que mierdas hacer Pero verga que es lo que pasa aqui Que puta madre Vamos a empezar Ok tengo dos saplings Palitos y pendejadillas mas Ok Puta madre se ve interesante Asi que vamos a empezar Yo creo que vamos a agarrar la madera primero Y les voy a contar El creador dice que Creaste un nuevo mapa Dice la historia Según Creas un nuevo mapa Y Apareces en medio de La nada En una isla En medio del mar Y Estas solo ahi Y dices Que pedo Que es eso nada mas Tienes cosas limitadas Nada mas Ah Y tratas de Tienes que Que tratar de sobrevivir Todo pinche pedo Ah que es esto Yo creo que es para pescar Ok si Vamos a pescar Ok Y dice que nada mas Hay ese desmadre Y dice que Cuenta la historia Que Cotita de amor Que tratas y tratas y tratas De sobrevivir Y te cansas del mapa Y te sales Pero en minecraft Se cierra Porque no hay este Tiene algún problema Algo así dice Y Abres tu minecraft Y hace crash Y lo cierras Y lo unico que esta Es el mapa Y hace que Se supone que Dice la pinche historia Se me hace muy mamona Pero Ya vean Es la puta historia Que trates de Acabar el mapa Hasta que Caves el mapa Si Hasta que caves el mapa Se compone Se compone En minecraft Ustedes que eran las mamadas Pero Ojalá y no eh Porque no a la verga Mi pinche minecraft A la verga Uhu Pescaditos ¿Se acuerdan cuando estaba Pescaditos en un cubito Nada más de agua No mames Que mamá Abajo en el En el pinche ¿Cómo se llama esta mamada? En una mina Puta madre Ok Esto Vamos a aventar Esto 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 Vamos a hacer Un super pico Lo clásico Super pico A ver Ahí está Super pico Yo creo que esto es suficiente Vamos a empezar A lo clásico A minar Creo que es pura arena La mayoría Lo que estaba leyendo Ok Pero espérense No No creo que se pueda Minar a la verga Ok Los retos Fácil Haz una crafting table Ya hecho Haz una pickaxe Hecho Haz una pinche ¿Cómo se llama? Una pala Hecho No está hecho Puta madre Ok Vamos a hacer Un Pinche generador Generador A la verga Que el clásico El de siempre Vamos a quitar Ok Voy a quitar La tierra Primero De acá Es demasiado Tierra Ok Eso lo hago después Ya tiene su madre Puta madre Ok A ver Esto acá No No, no Esto acá Y Aquí Y esto va a ir aquí Ok Perfecto Esto acá Coño Esto acá Esto aquí Así Esto aquí Así Ok Vamos a agarrar Esta madrola Hasta acá Acá Y acá No, no Es que la cosa Que no la quiero Cagar La primera Que valga Madre de todo Clásico Ya saben Esto aquí Así Y Patan Ya tenemos Un super generador A huevo Dame Gracias Quémate Dame 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 Covistón Puta madre Supongo que así Es lo más fácil De poder hacer Esta mamada Pero Dame Maldita sea Ok Lo clásico En que estaba Haz una Granja De Las mismas Mamadas De siempre Pues ya saben Las pinches Granjas Todo Todo Expandir la isla Dice Expandir la isla Clásico Dice Que los Bloques De arena No sirven Obvio Dice Crear Un Este Un horno Ok Ahorita vamos a ver Dice Ok Dice Que Replace Toda Toda La arena Que está En la isla Con Tierra Ese 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 Reto Me parece Muy bueno Se me hace Que vamos a hacer La pala De una vez Y Ok 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 Ay Mamachita La va chocando Ok Ok Perfecto Ok Aquí va a ser Primero Yo creo que voy a plantar El zaplin Porque la madera Si la vamos a ingerir Ya se va a hacer De noche Ok Perfecto Vamos a poner Uno aquí Y otro aquí Perfecto Ahora vamos a ver La super pala Ahí está La super pala Bien Y vamos a ver La pinche tierra Ah un cofre Se me hace que el doble No Ok Tierra Y pastos Vamos a bajar Dinamita Que pedo A ver A ver A ver A ver Ok Perfecto Ojalá No me caiga la chingada Porque Ok Vamos a empezar Con ese reto Me encantó El de expandir La isla Y lo reempezamos Por super tierra Eso vamos a hacer Inmediatamente Se hace el primer reto Ajá Me hicimos el del crafting table En la otra voy a empezar A hacer una pinche Para ir a poner Todos los retos Ahí Este es como Un skyblock Pero en el agua Con más facilidad De extender La pinche Y la isla Por la tierra Y la arena Verga ¿Por qué puse los ahí? No sé Pero puse los Ok Perfecto No mames Que a huevo Está bien Ahí está El precio Vamos a hacer Puta madre Segundo que tenemos comida Ya tenemos lo más básico Ahí, 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 ahí Como si quita locochona Ok, perfecto Me encanta Vamos a hacer el borde Por lo menos A ver Casi acabamos Chicos Quita madre Ok Casi acabamos Coño Otro más Otro más No mames Mi pinche lava la verga We No, este sí lo voy a quitar Por cualquier pedo Así Tengo un chingo de cosas ya Ahí está perfecto Seguro que voy a poner Este aquí libre Sí, muy bien A ver si no le ha quedado aquí Como siempre ¿Cuánto falta más? Como cinco o seis más Ok, perfecto Ya llevamos como cinco retos Y por si quita madre En otro reto Dice que Hagamos Herramientas de Hierro Y Hacer un Flynn Steel Que es un Hendedor Que más Que más Que más Que más Que más Ok Eso estás teniendo Pinche pasto Me lo son Hasta que no se destina Todo el pasto Es Hasta donde vamos a ganar Ahí Eso De abajo Lo voy a empezar A ver Con el sumo de también Está Perfecto Perfecto Bueno amigos Terminamos Este pedo Tenemos Esto de aquí Lo quiero conservar Como Super Super Perrón Ok ¿Qué hay ahí? Abajo hay algo Hasta abajo hay algo Nos vamos a aventar A la Super Super Pro Vamos Vamos Coño Super Super Peligroso Hay una granja De 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 Cerdos Al parecer Tengo que Ver Que pedo Miren Todo Es tierra Si Soy un Bueno Me he acabado Coño Son como Treinta y Cuantos Ok Gracias Voy a Voy a Acabar A un Lado Mejor Si Que me Subo Esta Pinche Tierra De Acá Ok Traigo Antorcha ¿Verdad? Oh Si Esto Estaría Chido jugar Con suscriptores También Así Como Estilo Skyblock A ver Que Pienzan Ustedes Si o No Le vale Verga Ok Si Le vale Verga No 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 El que Ganó En el Que Encontró Cofre Secreto El que Encontró Cofre Secreto Fue El GPTui Pues Dije Que Los Tres Iban a Salir Bueno Dicen El Premio Que Cual Fue El Pinche Premio Y Lo Malo Es Que Empezaron A Pelear Sin Todo El Pedo Y Hasta Yo Salía Afectado Porque Me Estaban Diciendo Pendejadas Y Eso No El Objetivo De Esto No Era Que Dijera Mamadas O Pendejadas Así Osea Puta Madre Todavía Ni Se Ya Ya Tenía El Minecraft Original Para Regalar Yo Creo Que No Se Si Tiene Y Del Original No Le Doy Ni Madres Y Este El Premio Será Que Solamente Lo Vas A ver Que Pero Y Ya Lo Verán Aquí Próximamente Yo Creo Que No Les Voy A Revelear Más Porque No Quiero Todavía Estoy Viendo Quien Quien Vergas Me Mandó El Mensaje Casi Casi Me Lo Mandaron Igual Entre Dos Weyes Un Wey Que Se Llama Tiene Por Nombre 123 No Se Que Mamadas Y El Jipi Tui Pero El Jipi Tui Me Llego Primero Osea No Dije Que Me Mandara Pero Es Nada Más Que Trajera Ya Si Fuera Con El Celular O Lo Que Sea Pero Mucha Gente Pues No No Se Que Pedo Osea Yo Nunca Pensé Que Es Muy Muy Bueno Gracias Tío Ok Coño Ok Ya Tengo Todo Esto De Madre Yo Creo Que Vamos Muy Muy Bien Voy A Plantar Más Comida Y Voy A Hacer La Pinche Estufilla De Una Vez Y Voy A Empezar A Hacer Un Pinche Monster Spanner A La Verga A Ver Acá Esta Aquí Listo Listo Toma Toma Dame Todo 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 Bueno Amigos Aquí Dejo El Gameplay Espero Que Les Empiece A Gustar A Ver Que Pedo Y A Ver Que Puto Rollo Me Despido Adiós